hola y bienvenidos a este canal en el que siempre van a ser bienvenidos soy gamer de nacimiento y este día vamos a hablar sobre algo trascendental en el mundo de la animación y de los videojuegos y me refiero al estreno de la serie de netflix de castelvania todos vimos un grito de alegría con todo el aire que teníamos en nuestros pulmones cuando se confirmó que netflix estaba preparando una serie de animación para castelvania una de las sagas de videojuegos más veteranas y queridas de todos los tiempos aunque olvidada en estas últimas instancias gracias a que los juegos venideros no le han hecho la justicia a la saga como los anteriores cuando el productor adi shankar quien también el día de ahora confirma el hecho de que está trabajando en una serie similar a la de castelvania pero esta vez inspirada en la saga de videojuegos de assassin's creed confirmó que se inspiraba en el excelente castelvania 3 uno de los más aclamados de la saga y casi sin darnos cuenta la temporada 1 de la serie de castelvania ya estaba sobre nosotros y ya se puede disfrutar en netflix hemos podido comprobar cómo este sangriento proyecto ha llegado a buenas manos por ahora sólo tenemos cuatro episodios de 23 minutos cada uno pero basta para dejarnos con las ganas de sangre fuego látigos y muerte escrita por warren ellis la historia tiene como protagonista a trevor belmo último descendiente de la familia excomulgada de la iglesia cuyo negocio de cazar vampiros hace que los tachen de brujos o de demonios a pesar de haberlo dado todo por el bien de los humanos y sin embargo nuestro protagonista como en el juego deberá sacar lo mejor de sí mismo para detener la amenaza de drácula el cual quiere cumplir su venganza por la ejecución de su esposa en la hoguera matando a todos los habitantes de la región de balakia esta primera temporada de castelvania dedica sus cuatro episodios a presentar a los diferentes personajes involucrados así además de los que ya citamos anteriormente como trevor y drácula conoceremos a otros personajes igualmente de importantes del juego original como la oradora zipa y el vampiro alucard no voy a entrar en detalles pues quiero que disfrutes a plenitud la serie y que te adentres en el mundo que te está preparando en esta serie de cuatro capítulos mi opinión es que esta serie abre una puerta para todas aquellas historias de juegos que no han podido brillar en el cine gracias a sus directores y cuyas tramas podrían ser tomadas para realizar series que les hagan justicia a sus universos y a sus personajes pero cuéntame tú qué crees acerca de esta nueva serie crees que le hace justicia al juego te quedaste con ganas de ella déjame tu opinión en la caja de comentarios gracias por haber visto este vídeo puedes dejar tu pulgar arriba y compartir en las redes sociales eso me ayudaría mucho también tenemos contenido adicional en el canal el cual estoy seguro que podrás disfrutar de antemano gracias por haber visto este vídeo y que tengas un muy buen fin de semana gracias